Bienvenidos a la asignatura simulación de negocios. Es un curso obligatorio y transversal que se ubica en el décimo periodo de la Facultad de Ciencias de la Empresa. Tiene como prerequisito administración estratégica. La asignatura desarrolla en un nivel logrado la competencia general mentalidad emprendedora. También en nivel logrado la competencia transversal evaluación del entorno de negocios, dirección estratégica e innovación, administración de operaciones y TI. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura reside en diseñar estrategias que obtengan una ventaja competitiva sustentable y experimentar la toma de decisiones de estrategias disruptivas que permitan bosquejar la propuesta de valor para un cliente y su propia fórmula de utilidades. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de experimentar a través de un simulador digital, la formulación de objetivos organizacionales que diseñando estrategias competitivas y analizando los resultados obtenidos, así como experimentando la formulación de estrategias disruptivas y analizando los resultados obtenidos, como aplicación simulada de la toma de decisiones gerenciales en diferentes contextos y contar con un modelo. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.